Ya De los temas inéditos de los martines Algo inédito señores Ahí Paco la ponen en las redes sociales Te llaman la chanclita como Y que es que hoy los tiempos ya son para mi Y que yo te entierro y te ando feliz Gracias a Dios, aquí ando a mi Trabajando pa' sobresalir Piense que mañana nos irá mejor Porque golpes solo se ha aguantado Y yo sigo firme con los mismos Hoy venimos haciendo ruidos Nos ven paseando en la dura así también Fue acá la super para defender Y un saludo no está de mal A que barrio que nos vio crecer ¡Ese es Gaby! ¡Eso! 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 No, 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 no.